¡Hola! Como somos pobres, obviamente no tenemos dinero para ir a la playa a estas vacaciones, pero nos alcanzó para venir a acampar a un pueblo llamado Tapalpa y nos encontramos con esta playa para pobres, también llamada Lago. Es un buen lugar para ir a echarte una chela o algo. Y pues con ese atardecer, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Ya llegamos al pueblo de noche. Bueno, son las 8 de la noche apenas, pero el maldito horario invernal. No, es que hace mucho frío. ¿Y alguien? Se trajo valla. Allá venden ropa, vamos. Allá venden pijamas, cómprame una. No, no tengo ni nada. ¡Tengo mayas! ¿Tengo mayas? Pues gracias a Dios le deberías de dar porque hay niños en África que ni mayas tienen. ¡Almiso! No, voy a apagar la linterna. A ver. Pero ¿dónde? ¿Aquí en la piedra? Pues sí está sequita, ¿no? ¿Que no se cae el pasto? Buena idea, mira. Aquí como... O literal en la piedra, piedra. Ay, no, en la piedra, piedra, nos queremos sentar. No, acá, mira. No, pues tiene que estar cerca del fuego. Aquí. Hazme eso. En la caca. Aquí. ¿Cómo se cae el pasto? ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Hijo, lleven botella con la... Obviamente. Al reto se me van a agradecer. No, es que dices... Les dije, era pura supervivencia. Esa es neblina. A ver, ¿cómo se ven en mi cerveza? ¿Qué es eso? No hay nadie más acampando. Somos los únicos. Y si apago los focos, no se ven ni madre. Qué huevos tan grandes. Y la neblina ya nos tapó, no mames, ya. Está haciendo un puto frío, Inca. Siento las manos congeladas, no manches. Yo quiero grabar. Pero está muy chido, muy bonita experiencia. ¿Sí o no? Mames, ¿neta no hay nada? A ver, aquí hay un árbol. No, no mames. Pierdes el sentido de... El sentido de dirección. De repente, ya no sabes por dónde venías. Nada más porque... Ya ni con la luz, no manches. Estoy yendo, güey. Se ve bien chido. ¿De qué trañas tú más? Es cara de asistado. Pues me daban ganas. No, tú más. De esconderme ahí. No manches de lejos de viejita. Entera. Ay, güey. Ahorita no. Es un electrolito. Para hacer lámparas. Aquí otra. Ah, sí. La de reggaeton. Ay, güey. No manches. Ay, güey. Acálatas. Ay, güey. Ay. Gracias por ver el video.